Grem presenta, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayrán. Hoy es sábado 30 de septiembre de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de Historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Hoy iniciamos una nueva serie que tendrá como núcleo a Napoleón Bonaparte. Pero sobre todo las transformaciones sociales, políticas de su época. Ese nuevo pensamiento filosófico y político que provocó el nacimiento de la Ilustración y con ella la Revolución Francesa. Ello permitió el ascenso del corso inmortal. Pero más atrás, ¿qué había? ¿Qué se conocía? ¿Cómo veía el ser humano el mundo? Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello, les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados, amigos nuestros, conocedores de la historia, y conocidos por ustedes por su amor a ella y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Sácido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Carlos, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta última mañana de septiembre del 2023. Carlos Humberto Huerto Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con licenciación en Amparo. Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho Salcido, Radio Escuchas. Aquí, como bien dice Nacho, cerrando el mes de septiembre e iniciando incipientemente la temporada de otoño. Bueno, vamos a tener como música de fondo la famosa aria va pensiero, de la ópera de Nabucco, que precisamente también está traducida como el canto de los esclavos, y que tiene mucho que ver precisamente con lo que va a empezar a platicarnos Carlos en este momento sobre esos antecedentes de la vida humana en la historia. Muchas gracias, doctor, estimado auditorio. Bueno, pues no crean, abordar temas así nos ha llevado, hay como ustedes ven, escuchan nuestros programas, nos lleva horas de preparación, debates que hemos tenido entre los tres, y al final de cuentas procuramos irnos a fuentes certeras y directas, a la media de lo posible. Yo lo que puedo decir es que antes de hablar de lo que es el personaje de Napoleón Bonaparte y todo eso, es importante ver los antecedentes de la línea de pensamiento, filosófico. Les decía antes de iniciar este programa, que a mis compañeros de amigos, y lo he comentado en otros círculos sociales, este es un programa de historia, y a veces la historia pareciera que se circunscribe a una cuestión evolutiva de la humanidad, desde una cuestión morfológica como el neandertal, el cromañón, y pareciera que eso se circunscribe. Hay otros pensadores que dicen que la historia de la humanidad, pues es la historia de evolución de las culturas, e inclusive también hasta los avances científicos, viéndolas desde la medicina, la biología, las tecnologías, y ahora que está tan de moda las tecnologías de la información. Pero no porque seamos abogados los que estamos aquí en este foro, y amantes de la historia, yo siento que más bien, sin menoscabar todas esas concepciones y aspectos, también la historia de la humanidad tiene que ver por el constante lucha por el reconocimiento, precisamente los derechos en favor de nosotros como personas, y buscar esa serie de pesos y contrapesos hacia el ejercicio del poder. Entonces, antes de hablar de lo que fue la época de Napoleón Bonaparte, de lo que constituyó la importante revolución francesa que inspiró a la revolución norteamericana independiente, y a los movimientos de independencia en las Américas latinas, entonces es importante ver precisamente exponer ese freno, ese límite al poder. Si mal no recuerdo, lo platicamos hace rato Nacho, en el programa pasado, inmediato anterior, hablabas tú de lo que decía Rousseau, de un límite al poder, de decir, bueno, el primer gran error que se cometió fue cuando alguien dijo, yo pinto una raya y a partir de aquí esto es mío, inaugurándonos así la propiedad privada. Pues hagan de cuenta, mi estimado, lo que escuchas, así está el tema en cuanto al tema de los derechos humanos de primera generación, y es cuando el ciudadano o súbdito de los protagonistas del poder, llámense gobernantes, reyes, emperadores, o toda la jerarquía de coronas, escudos, de títulos de nobleza, dijeron, pues hay que poner un hasta aquí. También, como comentábamos hace rato, inclusive ya hasta los terapeutas, es decir, ponerle límites para apelarle a la dignidad de persona. Entonces, es cuando empiezan precisamente en diversas etapas de la humanidad a generarse una serie de pensamientos, y esos pensamientos generan movimientos. Yo, hay un tema que me encanta mucho, que aprendí mucho de mis grandes maestros del derecho constitucional y derechos fundamentales, cuando se hablaba del derecho cartulario, que es cuando los primeros feudos se empiezan a organizar, y los señores nobles empiezan a pedir una serie de canonquías al monarca, es decir, bueno, un derecho cartulario, tú concedo una carta a la que tú me permites el derecho de paso de un reino a otro. Y yo, a cambio, te concedo protección. Tú concedo un derecho de uso de tierras y aguas, de canales, y yo te protejo a las fronteras respecto de otros estados u otras monarquías. Entonces, a partir de esos reconocimientos, vamos a decir, ahora sí ya documentados, se empiezan a dar los primeros reconocimientos a derechos fundamentales de los ciudadanos. A lo mejor es cierta élite de la élite principal, pero al final de cuentas son derechos. No es tanto decir de que te los otorgo, es un reconocimiento. Entonces, de ahí es donde viene este movimiento de la ilustración. Bueno, vamos a citar a muchos autores que empezaron a cuestionar el ejercicio del poder. Hablábamos de Rousseau, hablábamos de este italiano que vaya que se disfrutó las mieles del poder como fue Niccolo Maquiavelo, del cual vamos a citar en su obra icónica que es El Príncipe, en la cual se examinó las causas, fíjense nada más, de la grandeza y decadencia de los estados. Y en atención a ese tipo de fenómenos propone una serie de medidas o consejos que seguir por sus gobernantes para la conservación y fomento del poder. Entonces, estamos hablando que como el fin justifica los medios, tiene que tener el gobernante una fuerza, una inteligencia, una astucia y, como lo dice aquí el texto, crueldad cuando sea necesaria para la defensa del poder. Hipocresía, disimulo, doblez, desconocimiento de palabra dada y cualquier otro elemento que da esa obtención y defensa del poder. ¿Por qué? Por un tema que he estado platicando. Se nos ha vendido durante mucho tiempo como que la finalidad del hombre en su trascendencia acá en la vida es buscar la felicidad. Pero la felicidad, o dime si estoy equivocado, Nacho, es un concepto enteramente subjetivo. Lo que hace feliz al doctor Luis Alberto Vázquez puede ser distinto a lo que no me hace enteramente feliz a Carlos Humberto Vázquez. Lo mismo Ignacio Salcido y lo mismo en estos contextos históricos en los que estamos presentes. Entonces, este concepto, esta mercadotecnia de felicidad, pues no viene enteramente el hombre, viene desde arriba, impuesta por el Estado. El Estado también empieza a cuestionarse a sí mismo sus funciones y empieza también, hasta por un momento, ojo, hay que ser delicados y puntuales con este aspecto. No que se vuelva ateo, no que se vuelva anticlerical, pero empezar a separarse un poco del poder del clero católico, no del clero, del clero, y la iglesia católica, predominante en aquella época. Independientemente de los sismas internos que haya tenido, que eso también va a construir a corrientes de pensamiento, sobre todo cuando llegan los sismas de la iglesia ortodoxa, la iglesia aglicana, y toda esa élite, todas esas corrientes del protestantismo y sus diversas ramificaciones. Yo lo dejo aquí como un punto de arranque y de reflexión y a ver qué opinan mis demás compañeros. Gracias. Es que, Carlos, tienes razón y es muy interesante. Creo que toda la historia de las sociedades humanas, y sabemos realmente como especie, somos una especie muy joven y sobre todo la historia también es muy joven, gira en torno a cómo es que se va a organizar y qué es lo que va a servir como objetivo a los fines últimos de la organización. Y precisamente, antes de entrar al aire, yo planteaba una pregunta. Sería muy interesante examinar si existiera un sustento, es que también es eso, existe un sustento ético para la masificación de la cultura. ¿Por qué? Porque hay una frase que resume, desde mi punto de vista, una verdad prácticamente incontrovertible, que es pienso, luego existo. La existencia del ser humano está, la existencia como conciencia de sí mismo y como conciencia del entorno está acotada a los horizontes mentales de las personas. Entonces, llegaríamos a un absurdo y este creo que es una herramienta argumentativa muy buena para saber cuándo un argumento no puede ser defendido. Llegaríamos al absurdo de decir que un cazador-recolector de hace 30 mil años no era feliz o no era pleno como ser humano. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, es que él no tenía, es más, ni siquiera sabía quizá leer, escribir, muy probablemente su lenguaje estaba muy limitado. ¿No se ha hecho apenas tener conciencia de sí mismo como especie humana? No, sí la tenía, Carlos, la gran diferencia es que tenía la conciencia de sí mismo como un ser humano salvaje, entendido este como aquel que da mayor preponderancia a la satisfacción de sus fines vitales que a fines trascendentales, porque creo que hace 30, 40 mil años y claro, se encuentran vestigios ya que hablan sobre este despertar del ser humano de una aspiración a ser trascendentes con los entierros, con el arte pictórico, con cuestiones que dicen quiero dejar una huella, quiero que se sepa que estuve aquí, pero realmente éramos no muy distintos de otros animales y aquí hay muchas veces las personas se atenden cuando digo animales, pues claro, si ustedes consultan que somos primates, o sea, entre todos somos primates, pero luego viene... Alistón le decía el son politicón, el animal político. Pero animales al fin y bueno, y políticos, pues bueno, yo creo que incluso si tú examinas a otros primos que tenemos de primates también se organizan bastante bien e incluso algunos abajo del mar también se organizan a todo dar y las ballenas se comunican muy bien y entonces creo que también somos arrogantes como especie, es decir, somos mejor que todos los demás y tenemos más derecho a estar aquí que todas las otras especies y por eso podemos crear a los pollitos en caolas que no se puedan ni mover y a los patos les damos de comer para hipertrofiarles el hígado y comer cuagrano. Entonces, como especie eso somos. Pero ¿a dónde voy con todo esto, Carlos? qué tan ético porque de ahí viene la ilustración precisamente y la ilustración es el origen después de todo de todas las instituciones políticas actuales. O sea, el pensamiento ilustrado no es más que el hecho así como un despertar trascendental hace 30, 40, 50 mil años en el que el hombre dijo soy un ser trascendente y mi existencia no se limita simplemente a la casa y a la recolección y a la reproducción, pues también hubo un despertar hace 600, 700 años y empezaron a advertir bueno, soy un ser trascendente mi existencia no se limita a obedecer un poder divino que no sé de dónde viene y entonces más bien todo lo podemos empezar a atribuir a la razón y uno de los precisamente uno de los aspectos fundamentales que dio origen a este pensamiento ilustrado es la reforma protestante cuando el ser humano fue capaz de cuestionarse cuando las sociedades fueron capaces de empezar a cuestionarse la religión entonces empezaron a cuestionar la estructura social porque no hay que olvidar que se vivía en una época oscurantista y en una época de monarquías absolutas y las monarquías absolutas se basaban precisamente en qué es el oscurantismo el oscurantismo es el mantener ignorantes a las masas ya sea ocultándoles información o bien volviendo incomprensible para ellos como era la prohibición de las traducciones de las biblias el hecho de dar las misas en un idioma que no entendían las masas y que no podían aprender tampoco entonces eso es el oscurantismo el control de la sociedad manejando lo limitando la información a la que se puede nacir y llegan estos grandes pensadores y dicen pero es que no realmente la legitimidad del poder no viene de un dios o si hay un dios entonces al dios no necesariamente lo vamos a encontrar más allá quizás es un dios que podamos advertir al despertarnos ver el amanecer las nubes el cielo ver a mi hijo ver a mi esposa ver a mi amigo entonces cuando surge ese despertar ya no tanto de una aspiración a una vida ultraterrena sino de una vida más terrenal y de disfrutar la vida por ser vida es cuando se empieza a imponer la razón y se empieza a cuestionar la legitimidad del que está en el poder diciendo yo estoy aquí legitimado porque aquí me puso dios y aquí es cuando surge esta corriente y que es lo que sucede si lo vemos de manera fría cambiamos una ficción por otra ficción porque de la ficción de la legitimación del poder divino viene la ficción de la legitimación por la voluntad general a eso se reduce y luego vienen preguntas filosóficas muy interesantes y tenemos estas antítesis como lo comentábamos también antes de entrar al aire que había un filósofo que decía Thomas Hobbes el hombre es el lobo del hombre pero también decía que el hombre es el dios del hombre es decir esa frase del hombre es el lobo del hombre no la dijo nada más así creo que está no necesariamente bien entendida y la interpretación que se ha dado es que el hombre es malo por naturaleza los hombres en el estado de naturaleza tienden a destruirse que tienden a no colaborar que tienden a hacer el mal y que es el mal quien establece el criterio y por el otro lado tenemos a Juan Jacobo Russo que parte de la premisa de que el hombre es bueno por naturaleza y que es la estructura estatal la que lo va colocando en situaciones de convertirlo o de limitarle esa bondad natural de cercenarle esa bondad natural son corrientes filosóficas muy interesantes vamos a abordar un poco de los personajes a las que se las debemos en el siguiente segmento pero entiendo que se nos está acabando el tiempo de este primer bloque doctor así es y si me gustaría profundizar un poco más en por lo menos los dos personajes que acaba de mencionarnos el licenciado Salcido que son Thomas Hobbes y Juan Jacobo Russo pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierofgrem.com.mx es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de www.noticierofgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM regresamos a diálogos con la historia hoy hemos iniciado una serie que es la de Napoleón Bonaparte pero no podemos llegar directo a él tenemos que analizar cómo es que Napoleón llegó a ser emperador de Francia cómo es que fue la revolución francesa la que lo elevó cómo es que la ilustración generó la revolución francesa y de dónde nace la revolución francesa con nosotros Carlos Humberto Huerto Ochoa y Ignacio Petron e Ignacio Alfonso Salcido Ávila ambos abogados y ambos amantes de la historia y estamos platicando y mencionaba el licenciado Salcido a dos personajes que me interesaría profundizar mucho Thomas Hobbes y Oaxacobo Rousseau pero antes de dónde sale de dónde surge la idea divina del origen del poder bueno si nos vamos a Egipto los faraones se convertían en dioses si si nos vamos a otras civilizaciones pasa lo mismo los griegos los griegos los griegos generaron desde el siglo V más o menos desde la época de Pericles la idea de la participación del pueblo en la decisión del gobierno pero qué pasa en la Europa que queda la Europa caroligia la Europa que queda después de Carlomagno y que es una Europa cristiana es una Europa fundamentalmente católica hay dos fuentes que podemos encontrar muy rápidamente del origen divino primero en el Antiguo Testamento se habla de que los judíos le pedían a Dios que les diera un rey y entonces Dios designa un rey que sale de la nada así tal cual prácticamente quien se imaginara de dónde iba a salir Saúl el primer rey judío era nada no se sabía después encontramos a David todos sabemos que es porque mata a Goliad y luego después viene lo que llamaríamos lo dinástico las dinastías las sucesiones automáticas y posteriormente va a ser San Pablo quien en uno de sus tantas epístolas menciona que todo poder viene de Dios así tal cual y entonces encontramos nosotros este el origen del poder y esta esta explicación la toman los monarcas europeos y encuentran también filósofos que los van a que les van a dar la razón del poder origen del origen del poder divino es decir que Dios es el que designa a los monarcas por eso sentía que tenían un derecho divino Carlos querías mencionarnos un filósofo si aquí nada más brevemente nos referimos al pensador francés Jean Bodin o castellanizado Bodino que vivió en pleno siglo dieciséis en ese furor precisamente de ese de esa monarquía absoluta de esa arrogancia de sentirse como tú decías atinadamente un arrogancia un derecho divino yo estoy aquí no por voluntad por pedir es voluntad de Dios y represento su su voluntad entonces acá el señor Bodin hizo muchos libros pero lo que destaca es precisamente los seis libros de la república publicada en 1576 hace 447 años y a esos cuatro siglos de distancia pues pareciera que todavía hace un poquito de eco porque él justifica la consolación de la monarquía absoluta él 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 define por primera vez porque es un término entre comillas moderno la palabra soberanía que como un poder supremo sobre ciudadanos y súbitos no sometido a la ley o sea ese poder no tiene por qué rendirle cuentas a nadie es por eso la palabra absoluta también como la facultad de crear y derogar leyes con potestad suprema de ahí el latinismo suma potresas el poder supremo el poder absoluto y precisamente de ahí viene la palabra soberanía o superomia que es lo que veamos en el libro de Tenar Ramírez en derecho constitucional super que está por encima de todo que está por encima que no hay ningún poder externo que puede menguarlo que le puede controvertir y omnia sobre todo el mundo entonces ese es un concepto de esa situación de que ahí es donde viene el debate quién es el soberano el soberano monarca o el pueblo a quien se debe ese monarca entonces ahí es donde y en algo un punto así nada más los puntos las vamos a decir las palabras clave ahora que está tan de modo de hablar así de la soberanía es poder supremo perpetuo legal omnipotente y y estos son las primeras aportaciones para lo que se conoce como un estado moderno hasta aquí de nuestra intervención gracias aquí lo interesante de lo que acabas de mencionar es esa situación se vivió en muchos países pero tuvo que ser en Inglaterra particularmente en Inglaterra donde se empiezan a generar ciertas situaciones especiales particularmente el pueblo inglés va a vivir problemas serios graves voy a empezar primero por el caso de las dos revoluciones del siglo XVII la puritana y la gloriosa en donde el pueblo inglés como podríamos decir este quita a los reyes los elimina los acaba y entonces va a tener que venir un pensador famoso que es Thomas Hobbes con su obra Leviatán y aclaro Leviatán es un monstruo bíblico que devora todo en la portada del primer tomo del primer libro de Leviatán es un guerrero gigantesco armado perfectamente pero que tiene todo su cuerpo cubierto o más bien formado por muchos cuerpos humanos y Thomas Hobbes establece el principio de que no es el poder divino el que genera la fuerza de los reyes sino es la suma de los esfuerzos de todos los seres humanos esto es importante porque es la primera vez que se le quita el origen divino al poder e inclusive Thomas Hobbes establece el criterio que ya mencionaba el licenciado Salsido hace un momento de que el ser humano es malo por naturaleza aunque él no es el autor de la frase de el hombre es el lobo del hombre él la utiliza y él la populariza mucha gente dice que es de él no, no, no es de él pero él le da fuerza y valor entonces resulta que Thomas Hobbes explica ahora sí el absolutismo del rey para salvar a la humanidad como los hombres son malos por naturaleza están buscando destruirse unos a otros buscan de cualquier manera acabar y entonces tiene que haber alguien que impida que la humanidad desaparezca y ese es el monarca por eso sin darle origen divino al poder Hobbes justifica el absolutismo real para salvar a la humanidad solamente leyes fuertes monarcas fuertes pueden evitar que el ser humano sea destruido su acentuación es predominantemente doctor materialista pragmática dice que nada existen los cuerpos en movimientos pura sustancia pero son la misma cosa entonces por eso dice hay que tener un estado más fuerte retoma lo que tú dices la búsqueda de la felicidad es que el hombre satisfaga sus instintos egoístas sin poner más límite que la fuerza y bueno aquí también muy interesante iba totalmente en contra de la separación de poderes estaba de acuerdo como bien comenta el doctor con un estado fuerte aprobaba inclusive la censura es un poco contradictorio porque no hay que olvidar que el movimiento de la ilustración busca de hecho ninguno de estos autores eso también lo tenemos que mencionar porque a partir de este pensamiento vienen revoluciones revoluciones que costaron muchísimas ellos no querían eso ellos querían que esta ilustración llegara al pueblo a través de cambios paulatinos en la monarquía no querían propiamente modificar de manera revolucionaria la estructura social nunca fue su idea por eso es que se legitiman cuestiones como censura en medios de comunicación restricciones en libertad de expresión incluso Hobbes es insisto un enemigo de un estado en el que existan equilibrios hablaba de que para poder regirse la sociedad necesita un poder fuerte y creo doctor que no estaba tan equivocado actualmente claro decimos está penada la censura y la libertad de expresión debe garantizarse pero realmente censura existe ¿por qué? porque incluso los artículos 6 y 7 constitucionales principalmente el sexto que es el que establece la libertad de expresión establece límites y allí podemos estar hablando de una censura ¿sí? que no ataque la moral ni perturba el orden público los derechos de tercero pues sí pero entonces tenemos un poder que establece que es la moral el orden público los derechos de tercero la vida privada creo que ese tipo de situaciones más bien es cuestión de darnos cuenta que el poder necesita establecer límites y todos tenemos que ceder nuestra libertad para poder convivir en sociedad bajo bajo qué óptica y con miras a qué eso es lo distinto otro pensador de suma importancia que de hecho algunos autores consideran que es el ideólogo que más ha impactado a las corrientes políticas actuales es Juan Jacobo Rousseau dicen hay una anécdota alguna vez un intelectual británico que se llamaba Thomas Carlyle conversaba con un interlocutor que desestimaba el poder de las ideas en la política y a eso Carlyle le contestó refiriéndose precisamente este libro al contrato social que es un libro quienes lo han leído saben no es un libro que contenga muchas páginas difícil de digerir o difícil de leer no es como una crítica de la razón pura no es como el capital de Marx y decía la segunda edición del contrato social fue encuadernado con la piel de quienes se reían de la primera es verdad en qué sentido en que pues el contrato social fue el texto que era la bandera ideológica de los jacobinos durante la revolución francesa y sabemos lo sangrienta de la lucha que existió como se mandaba a ejecutar a las personas sin un juicio previo pero creo que al final insisto todo se puede resumir en que el poder pasó de un monarca absoluto a depositarlo claro con mayores privilegios para la mayor cantidad de gente como lo dije en un programa anterior históricamente nunca hemos estado en un periodo ni de una paz tan prolongada ni de acceso tan sencillo a la cultura a la información a la salud a la educación a todo pero doctor Carlos aquí la pregunta es como seres humanos siempre hay que preguntarse todo la duda metódica es otro de los principios de la ilustración y hay que preguntarnos realmente el ser humano tenía como finalidad o es justificada la finalidad de colonizar el planeta tierra de la forma en la que hemos hecho para hacer 7 mil millones y decir ese es el éxito de la especie humana es decir la especie humana era menos exitosa hace 100 mil años que ahora y si nos vamos al éxito me refiero los seres humanos de hace 100 mil años eran menos felices o más felices de lo que son ahora y hasta donde la corriente ideológica de la ilustración ha llevado al colapso de la salud mental de una gran parte de la población ¿por qué? porque se establecen precisamente principios que hacen creer que todo depende de las personas como individuos excluyendo los factores aleatorios y por qué no hasta los factores divinos actualmente ya México me llamó mucho la atención porque consulté un índice de ismo se les preguntaba a las personas ¿hasta dónde está usted de acuerdo con la frase de que existe un dios pero que no es el dios bíblico el dios de las escrituras sino que es un creador que se puede percibir en el día a día pero que no interviene y el 25% de los mexicanos estuvieron de acuerdo con esa frase y esa frase es una digamos que es una máxima de un deísta de alguien que encuentra a la deidad en el entorno en el que se desarrolla panteísmo está conectado Dios es todo de hecho creo que el panteísmo y el deísmo están muy conectados doctor porque el pan es todo sí pero creo que en el deísmo la diferencia estriba en no necesariamente ver de tener esa conciencia de decir dios es todo sino que voy a ser capaz de encontrarlo simplemente en mi devenir y el otro es decir todo es Dios digamos como las culturas antes de la colonización precolombinas no exacto precolombinas y antes también de la colonización británica creo que los indígenas norteamericanos encontraban la divinidad en una piedra en un árbol eso es un panteísmo y un deísmo creo que está más limitado a verlo híjole no lo has explicado doctor tipo pascal exacto más o menos lo estimo yo así bien miren me gustaría tocar dentro del tema pero ya se nos acabó el tiempo el otro personaje incluso inglés que nos va a dar la visión también que va a romper con el absolutismo real es decir ese poder de hacer todo pero como ya no tenemos tiempo nada más les digo el nombre y ahorita regresamos con él se trata del inglés John Locke creador del empirismo es decir no nacemos sin saber nada y todo nuestro conocimiento se va forjando a través de nuestras experiencias a diferencia de como creían los teístas que ya nacíamos con conocimientos previos pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia Q91.1 FM regresamos a diálogos con la historia estamos platicando sobre el pensamiento ilustrado que cambió la visión del mundo entero en la política en lo social en el pensamiento humano y que va a dar lugar a la ilustración y va a dar lugar a la revolución francesa para llegar al punto nuclear de nuestra serie de ahora que es Napoleón Bonaparte con nosotros Ignacio Alfonso Salcillo Dávila y Carlos Humberto Huerto Ochoa ambos abogados y amantes de la historia y bueno a ver Nacho dentro de este pensamiento que va a influir bastante en la visión tanto de la política como del origen del poder está esto que tratábamos al final del bloque anterior claro yo no me quise quedar con la duda porque sinceramente me parece una diferencia muy útil y creo que la es sobre la distinción que existe entre el deísmo y el panteísmo mire hay tres principales formas de analizar la divinidad el deísta es el que cree en las escrituras Dios cree en el universo y además interviene en él todos los que creen que Dios puede tener acción en el universo el deísta con D Dios creó el universo pero su intervención se hizo una vez que lo puso en marcha es tal cual como lo comentábamos cree usted que existe una divinidad pero que la puede usted encontrar simplemente en el todo sin que forme o sin que intervenga de manera activa y finalmente el panteísta que confunde absolutamente todo y dice Dios y el universo son exactamente lo mismo como se puede ver de ahí la confusión la línea es extremadamente delgada entre el deísta que dice puedo creo que Dios creó el universo pero ya me interviene entonces puedo ver su creación y lo puedo encontrar allí y el panteísta dice pues es que Dios y el universo son lo mismo y encuentra la divinidad hasta en las piedras algo muy interesante que vamos a abordar y es lo que comentaba usted doctor al final del bloque anterior vamos a hablar sobre un debate que subsistió cientos de años después sobre si el hombre es una tabula raza que de allí viene también este concepto tan famoso o bien sobre si somos un cúmulo de experiencias y ya las tenemos digamos innatas en conceptos tales incluso como el inconsciente colectivo que manejaba Jung cientos de años después entonces doctor le cedo la palabra para hablar un poquito de John Locke John Locke es producto otra vez una vez más inglés producto de las revoluciones inglesas del siglo XVII la puritana y la gloriosa John Locke establece precisamente es el padre del empirismo que consiste en creer que todo lo que conocemos es producto de la experiencia pero vamos al momento histórico de lo que es el poder todo el mundo se acuerda de Robin Hood no hay vuelta de hoja el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas allá anda en Jerusalén por allá y deja en el cargo a su hermano Juan Sintierra Juan Sintierra es el villano de Robin Hood el senestral del trono en ausencia de Ricardo Corazón de León y el nombre es hermano de Ricardo se llama Juan y es Sintierra porque no tiene derecho a nada y genera una serie de conflictos tanto con los nobles ingleses como con el pueblo inglés y entonces John Locke genera una imaginaria discusión entre John Locke y Juan Sintierra y es muy concreta juzgar a los seres humanos el tema es el juicio de los seres humanos en ese entonces el absolutismo consistía en el hecho de que el monarca el soberano juzgaba las acciones humanas se acuerdan lo del niño que llevaron los dos madres o dos supuestas madres ante Salomón reclamando la maternidad ambas y que Salomón toma una decisión que para entre todos sería espantosa y finalmente resultó maravillosa que para solucionar el problema había que partir al niño en dos pedazos y entregarle a cada madre un pedazo justicia salomónica en la justicia salomónica esto nos representa precisamente el hecho de que Salomón tenía la capacidad de juzgar los hechos humanos y tomar decisiones incluso sobre la vida y la muerte y así sucedía con los monarcas entonces que es lo que dice John Locke que es lo que le reclama a Juan Sintierra que los juicios el análisis de juzgar las conductas humanas buenas o malas debe recaer en un cuerpo colegiado de especialistas de juristas de gente que tiene una visión muy clara sobre la vida lo que decía el licenciado Salcio hace unos momentos sobre la felicidad y entonces el rey debe deshacerse de la capacidad judicial y entregársela a un poder lateral que sería aquel que juzgaría a los humanos ya no sería entonces el rey el absoluto porque en ese entonces el rey hacía todo el rey administraba el rey juzgaba y el rey legislaba y Locke propone que haya un órgano independiente que sea aquel que se encargue de juzgar así es doctor y algo muy interesante es como fue que John Locke descubrió al menos existe esta anécdota de cómo llegó a la conclusión de la tabula rasa de que todo conocimiento versa sobre la experiencia habla esta historia de que estaba debatiendo con 5 o 6 amigos sobre temas intelectuales y después la cuestión ya no dio para más llegaron a un punto muerto del debate en el que ya no avanzaba y se dio cuenta Locke de que estaban abordando o al menos él estaba abordando la perspectiva intelectual desde un plano equivocado lo primero que se tiene que hacer es entender hasta dónde es el límite de mi conocimiento ser conscientes de que nuestro conocimiento tiene un límite y fuera de ese límite todo es ignorancia porque esa es la naturaleza humana y es verdad él era totalmente contrario a las ideas del racionalismo en el sentido de que ideas como la perfección ya la traíamos nosotros precargada en el software que era como lo manejaba perdón que me exprese así solamente es para para ejemplificar es que ya que ya forma parte de nuestra estructura mental ciertas ideas como por ejemplo perfección es lo que sostienen los racionalistas que si tenemos ya algunas cuestiones preconcebidas y él a partir primero de definir a ver cuáles son los límites hasta dónde llega mi conocimiento cuáles son las posibilidades que tengo de asir conocimientos ideas y conceptos y en función de eso él parte de la premisa de que no puede haber ideas preconcebidas y que todo absolutamente todo es fruto de la experiencia humana entonces él afirma que las ideas innatas de las que nos habla Descartes no pueden ser posibles y que el hecho de que la prueba de eso es la diferencia que existe entre distintos pueblos lo que para un pueblo es abominable para otro pueblo puede ser alguna cuestión digna incluso de alabanza a ver Nacho ahora entonces entendí bien con este concepto de la tabula rasa teóricamente el monarca por ser de origen divino su poder podía juzgar por naturaleza y naturale y lo que dice John Locke es no para poder juzgar hay que tener experiencia hay que prepararse por eso crea el otro cuerpo independiente del monarca que sea el que se encargue de juzgar así es porque nada viene de la nada no se puede crear nada ex ni hilo y precisamente eso es lo que lleva esta idea tiene muchísimo peso porque fuerza a cuestionar absolutamente todo y fuerza también a juzgar porque toda filosofía y toda idea aunque es una palabra muy fea pero implica un juzgamiento aunque no nos guste y entonces lleva a juzgar al interlocutor en función de su experiencia y eso también es la raíz de una corriente que actualmente impera y que tiene muchos pros y muchos contras que se llama la meritocracia entonces de la tabula rasa podemos desprender el empirismo y del empirismo podemos desprender y en un orden social digamos más evolucionado la meritocracia que es el sistema actual queremos dieces queremos doctorados queremos y en función de eso la sociedad nos dice que tenemos derecho en función de nuestro mérito que no es otra cosa que premiar la experiencia Carlos calidad y competitividad vamos a decirlo de un modo anticipado yo quiero tomar un poco lo que tú dices Nacho sobre todo acá en John Locke bueno en primer lugar que es obviamente antimonárquico precisamente Thomas Hobbes lo contradice y tiene hizo dos tratados sobre gobierno yo me quiero asuntar sobre el tratado del gobierno civil que es donde le abre brecha a lo que más adelante diría mi tocayo Carlos II cuando habla precisamente dice un estado de perfecta libertad por ordenar acciones y exponer de sus posesiones y personas en la manera que les parezca conveniente pero entre los límites de la ley sin pedir consentimiento o depender la voluntad de ningún otro hombre estamos hablando de la autoridad del rey estamos hablando de que esa naturaleza tiene que ver una serie de organismos de presos y contrapesos si el monarca puede ser titular del poder ejecutivo pero necesita una representación popular en un poder legislativo que le haga los funciones no solo de crear leyes sino simplemente crear leyes representación popular y rendición de cuentas para sopesar esas decisiones ejecutivas y un poder jurisdiccional que precisamente como lo cita se dedique precisamente a dirimir controversias entre particulares y ahí claro todo dentro del marco de lo que conocemos como el estado de derecho entonces esas son las bases que sientan no estamos haciendo agarrando una bandera política ni nada pero siento que Locke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau y demás pues son los constructores de lo que conocemos en la materia de derecho como la ciencia política o la teoría del estado a ver, aquí es donde yo quiero entrar a una paradoja muy interesante todo esto que estamos nosotros anunciando está escrito básicamente para el pueblo para los intelectuales pero si nos ubicamos en los siglos dieciocho mil setecientos y tantos vamos a encontrar con que el número de personas que sabían leer eran muy pocas el 70% eran analfabetos el 70% y el 70% era el pueblo entonces ¿dónde llegaron estas ideas? porque paradójicamente estas ideas que van en contra del poder son más bien aceptadas por quienes detentan el poder que son los que están siendo educados y grupos intelectuales como hace el caso por ejemplo de Robespierre de Danton del Marat ya para ir entrando en la revolución claro que no hay que olvidar que el movimiento ilustrado es un movimiento burgués así es ándale burgués le voy a ir aquí un poquito y a un incipiente clase media empiezas a culturizarse y donde es un despotismo iluso o sea es esa burguesía que sigue siendo despota autoritaria pero al menos ya está un poco más leída ya está más encaminada en una línea de pensamiento y pueden pasar dos cosas o la desecha o la asume como propia para efectos que dijimos hace rato de adoctrinar imponer una ideología como un valor cultural una idiosincrasia es una forma de ser cuando se supone que bajo el idealismo inclusive la utopía de Tomás Moro y demás pues tendría que ser algo ideal la ciudad de Dios de San Agustín el poder del pueblo hacia el pueblo y todo por el pueblo pero Carlos la utopía no nada más es de Tomás Moro yo encuentro la utopía también por ejemplo en el contrato social o la utopía también exacto pero aquí yo recuerdo hay una anécdota le mando un saludo grande no creo que nos esté escuchando porque ya vive en Estados Unidos pero un maestro muy apreciado Carlos Pérez Luis A. Pico nos relataba y esa se me quedó grabada fíjense que había un muchacho es una anécdota que iba a entrar en una competencia sobre quién lanzaba una piedra lo más lejos posible y que estuvo práctica y práctica y práctica nada más no mejoraba llegó un mentor estaba practicando de noche y le da un consejo y le dice no, es que te estás equivocando ¿hasta dónde la quieres llegar? ¿hasta aquel árbol? no tírale a la luna el muchacho no entendía sí, mira tírale a la luna apúntale a la luna con toda tu fuerza y tírale a la luna y cuando lo hizo llegó lo más lejos posible ¿a qué hacer lo que quiero llegar? es exactamente lo mismo la bandera que nos están poniendo la estafeta que nos están poniendo estos grandes intelectuales es lo utópico le están tirando a la luna y nos han hecho llegar como humanidad pues más lejos de lo que nunca habíamos llegado aunque nunca vamos a alcanzar la perfección ¿se acuerdan que hace poco en los programas anteriores mencionábamos a Maximiliano? claro y decíamos que Maximiliano llegó a México y con ideas más avanzadas que incluso las de Juárez que para los más liberales que los liberales que para que para los conservadores los notables que lo trajeron de Europa para que viniera a gobernar México y les devolviera los poderes de todos sus fueros de todos sus privilegios de que pudieran controlar la economía del país que pudieran manejar las instituciones etcétera etcétera para ellos Maximiliano les falló ¿pero por qué pasó eso? porque Maximiliano era el caso típico de un déspota ilustrado es decir los hijos de los emperadores habían sido educados ¿y por quién se habían sido educados? por el pensamiento de Locke de Hobbes de Rousseau de Voltaire de Montesquieu etcétera o sea que habían absorbido las ideas de la ilustración y de alguna manera las empezaban allá a llevar a materializar así es y ese fue un aspecto interesante es donde decimos que incluso la revolución golpea a quién van a buscar la revolución y así de esa manera el fracaso absoluto de los conservadores fue el que su propio representante la propia persona que trajeron a México a gobernar tenía el pensamiento liberal claro y yo solamente cerrando doctor que nos comenta pues que tenía ideas más avanzadas que Juárez el maximiliano no queda la menor duda porque no hay que recordar que creo que si hubiera triunfado el plan de atacar a Cubaya quizás el mismo Juárez se hubiera herido porque él era más que nada un político y no tanto no tanto un ideólogo así es y bueno pues con esto terminamos la parte de los antecedentes ideológicos de la revolución francesa que va a traer como resultado la llegada de Napoleón para la próxima clase yo creo que perdón clase disculpa para el próximo programa yo creo que platicaremos entonces de la revolución francesa la época de los Luices y las condiciones particulares en que vivía en Francia en esos años de 1750 por ponerle una fecha previos a el movimiento armado Ignacio Alfonso Sancío Dávila muchísimas gracias al contrario gracias gracias al auditorio también Carlos Humberto Huerto Ochoa muchísimas gracias infinitamente gracias doctor y mucho ánimo muchas gracias a mi compañera Vale Quiñones quien está en la coordinación general ahora en su institución de Claudia Martínez Martel que está en merecidas vacaciones muchas gracias a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes estimados amigos los esperamos el próximo sábado 7 ya de octubre ya en pleno octubre muchas gracias muy buenos días muy feliz fin de semana la charla concluye por esta semana pero nuestra raíz es extensa por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia col Fit con bullet . . .